Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ana María y el día de hoy les traigo el no tomes la bebida incorrecta. Sí, amores, el día de hoy les traigo este video y la verdad me tiene demasiado emocionada porque es un video tipo reto donde no podemos tomar la bebida incorrecta. Lo mejor de todo esto es que el día de hoy tengo un invitado muy especial. Pues sí, amores, el día de hoy les traigo nuevamente a mi pareja, véanlo, está por aquí, es mi Humber y hoy vamos a estar haciendo los dos. No tomes la bebida incorrecta, vean, hoy estamos conmigo a todos nuestros outfits, nuestro busito y nos vemos bien. Y nos vemos muy lindos, la verdad es que me encantó. Hola José, ¿cómo se siente? Feliz, emocionada. Hola a todos, ¿cómo están? Yo me siento muy genial, espectacular de estar en este canal. Hoy venimos con toda la actitud, tenemos un poco de miedo, son tres bebidas, dos malas, una buena, así que vamos a ver cómo nos va. Hoy pues improvisamos un poquito, tenemos unos pitillitos, pero lo importante es la intención de hacer súper bien este video. Así que pues vamos a iniciar. La persona que va a estar haciendo las bebidas, no vamos a hacer ninguno de nosotros dos porque obviamente sería trampa, así que va a ser mi mamá. José me está pidiendo que le explique, así que bueno, mi mamá va a poner tres bebidas acá, dos malas, una buena. Cada quien va a ser libre de tomar en el pitillo que quiera. Yo tengo miedo porque nosotros no sabemos qué es, de verdad, mi mamá allá en su cocina hizo de todo, nosotros no sabemos qué es. Hay que adivinar, ¿no? Sí, nosotros hemos que adivinar. Mi mamá, ¿cómo se siente? ¡Bien! Buenas tardes, chicas y chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar con este bebido. Vamos a iniciar con este bebido. Y bueno, vamos a iniciar, mi mamá, ya se viene con el primer round. Nuestra cajita está bien humilde, pero con toda la actitud. Ella tiene que acomodar, ella tiene que acomodar. Así que pues vamos a iniciar con el primer round. Bueno, por aquí tengo esa pañoleta, la idea es que nos vendemos los ojos mientras el otro toma, porque pues si nos damos cuenta que aquí tomó él, pues y si le veo alguna cara fea, pues yo ya no voy a tomar ahí. Así que nos vamos a mandar los ojos. ¡Mamá, ya va a traer las bebidas! Tijera, papel o tijera. Tijera, papel o tijera. Tijera, papel o tijera. ¡Ay! ¡Ay! Mi mamá ya va a traer las bebidas para que ella aún ver, buscó la forma de taparse, así que yo me voy a tapar mis ojitas para no ver. Ella verán qué modo les acomoda y yo aquí abajito les estaré colocando qué es cada cosa. ¡No estoy viendo! ¡Mamá, ya va! Listo, puedes ver, cariño. Te puedes tomar lo que usted quiera. ¡Ay, yo no me quiero tomar eso! ¡Ágale! No, no voy a empezar, pues. ¡Uy, no! Eso estaba feo. Sabe como a sábila. ¿Listo? Ya, ya. Eso sabe como a sábila. Está horrible. Se cayó. Triunfadora, ganadora. Ya, de bueno. Yo creo que nos vamos a jugar con todo. La buena. ¿Cuánto juzé? La mitad. ¿Qué era? Pumos a sábila. ¿Vame, qué era? Esta era sábila y esta era leche. Uy, fue ganando. Volteamos un poco la cámara para nosotros no ver y no hacer trampa. Entonces, ahora sí, no tenemos idea. ¡Tinuemos! ¡Ya! Tínua. ¡Tinuemos! Tierra, papel, la tigera Tierra, papel, la tigera Tierra, papel, la tigera Tierra, papel, la tigera Ay, no sé Tengo miedo 5, 4, 3 Maméate Listo, la que escoja esa fue Esa fue La que toque esa fue, ya no hay vuelta atrás No, yo ahorita tome acá Uno, dos y Tres, uno, dos y Si no la vas y le toque con dos Tengo miedo, tengo miedo Si no la vas y le toque con dos Listo, un, dos, tres Por ti Juanita Por ti, goto, por ti Cinco, cuatro, tres Me voy a empezar a ir con cosas de vomitar No le creo Ya, ya, ya no Usted no tomó Si, tome Esperen, usted tomó este porque ya se está todo mojado Yo no he Debo estar todo bocilla No, yo ni tomé ese Bueno, yo voy a escoger al azar Voy por acá, voy por allá Voy acá Ay, no puede ser No me voy a tocar con ese Esperen, esperen, eso huele a feo ¿Qué? ¿Qué? Yo no sé, eso es como jabón Voy ganando Y el tomado es bueno Esa es como ahombada Ahombada Esa es clara de huevo Ay, no, yo me siento triunfadora Esta es la buena, véanla ¿La buena de cuál era? Dale un poquito así ¿Qué es? Coca-Cola Hombre, ¿cómo te sientes? Uy, no, me ha tocado todo lo más dulce Ya, ya, metan acá, metan Listo Preparados Listos Bueno, entonces vamos a iniciar Yo voy por esta No sé, siento como que Venga, presenme el tarro ¿Dónde vas el tarro? A la one A la two Vale La que escoge, ¿sabes? Vale La que escoge, ¿sabes? Si escoge Si después no escoge, le toca doble todo Ay, no, mi mamá Pondale un poquito Su mamá le está ayudando No, mi mamá no me está ayudando Se piensa que es que acá hay prevenencias Uno Dos Ya No me sale nada Quizás no tiene nada Ganó Ya ¿En serio? No lo puedo creer Se los juro No he hecho trampa Se los juro que no ¿A ella que escoge, cualquiera? La que quieras Espérate El círculo me lo está diciendo ¿Cuál es? No Siempre me salió la más mala No, dale No No, eso siempre me salió Bueno, vas a coger esta Dale No, yo no, entonces Yo me toco los ojos Entonces Para no decirle nada Con mi mirada Siempre me toca la más mala Se está riendo Porque es mal Ay, yo Por fin Yo que no Por fin Es yogur El juego se va a empezar Porque ella está diciendo Que yo estoy haciendo trampa Este juego se va a empezar Hálgale poder Me lo está diciendo Ay, no Yo no quiero escoger El más malo Bueno, va a escoger Parece que escogió El más malo Pero me lo voy a tomar ¿Ahí está alcanzado? ¿Ahí está? Sí Ya me lo tomé Ay, le tocó al bueno No Sí Ay, yo quiero que haga No le puede decir Yo no le puedo decir Ay, no, 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 no Ya Ya A la one A la two Me eché las patas Me eché las patas Ay, no Qué asco No, qué asco No Es que no hay nada Me eché solo las patas No tomo No tomo No, ni que No, no No prende el pitillo Ya, pues ni que No puedo Ya, ya ¿Qué es eso? Mami Calza soya Ay, qué asco Yo ni quiero Habitar Me ensucio el beso No, se vea algo Le cae esta linda soya Eso es salsa suya con algo Sola ¿Cuál? José me quiere rosquear Yo gané la leche La Coca-Cola Y el yogur Tres Y usted ganó El yogur Y la limonada Y la limonada Dos No, si usted Si usted gana Y yo gano Pues chao Bueno, lo siguiente que vamos a hacer Es que yo voy a ir a A mirar Y pues puedo ponerle acá A José lo que él quiera Y ya Eso lo es pendiente O sea, me da mucha cosita Como ponerle tanta cosa Porque le ha estado mal con la garganta No, no, lo estoy sacando Mira, lo estoy sacando No, lo otro Lo estoy sacando, hermano Ay, va a ser todo colino Esta es la cara de una mujer triunfadora Esta vez le puse solo uno malo Y dos buenas Porque me da mucho pesar de él Así que aquí están los dos buenos Acá les voy a poner Bueno, acá puse las tres bebidas Dos buenas, una mala Ah, eso dice ella Pero eso no le creo Bueno, ya está por los ojos Así que Ale Ale, 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 ale ¿No me diré? ¿Qué? No, diré el choco Ay, no sé Hay un ver el colmo que pierda Dos buenas Que sea lo que digas, quieras Espera, ¿a dónde pongo mi mano? Ay, no Ale, ale, ale Háganle, háganle, háganle Ay, no Eso va a ser peor Somos ángeles Pásenle la Hombre, hombre, era no buena O sea, es preciso Preciso Joder a mala Vea, esto era miel Para marganta Vea, acá hay leche Así que bueno, amores ¿Qué tal les pareció este video? Espero que les haya gustado mucho Porque yo fui el que pasé todas estas condolencias Yo siempre salgo triunfadora En todo este tema de bebidas De cosas asquerosas Me siento feliz Dicho, o sea Solo que la única que me tocó De verdad Estuvo muy pesada Pero me siento demasiado feliz De que una vez más Me siento más que triunfadora Espero que les encante el video Que le den like Que lo compartan con todos sus amigos Sigan a María Ella es la dura del canal ¿Cómo sintió las bebidas eso? No, no Eso fue una cosa ¿Su experiencia hoy con este video? Una cosa de locos Bueno, pues sí Estuvo un poco pesadito todo este tema Pero la verdad Me encantó Recuerden muy bien Que mi mamá fue la encargada De todas estas bebidas Estuvo muy pesada Estuvo muy pesada De verdad La única mala que me salió Estuvo demasiado Asquerosa Pero Están cosas Retos que hay que cumplir Y la verdad Es que este video Me encantó Así que bueno Espero que este video Les haya gustado un montón No olviden suscribirse A este pequeño y lindo canal También no olviden Irme a seguir A mis dos redes sociales Que ustedes ya saben Que son Facebook e Instagram Gracias por estar aquí Hagámosla famosa Hagámosla famosa Gracias por estar aquí Por ver mis videos Espero que les haya gustado un montón Y ahora sí Chao Chao Famoso